Esta es la primer capa aplicada, solo es para empezar a cubrir, ya la siguiente vamos a empezar a aplicar bien para cubrir todas esas partes más lijadas. Otra se ve diferente el color, se ve como más claro este que el original, pero ya tentativamente cuando seca ya después de aplicarse todo, con el transparente, ya debe de igualarse el tono. Es normal que pase eso, ahora si de todos modos queda diferente el color, entonces es porque el igualador no lo trabajó bien, pues ya sería echarle la responsabilidad a él, pero esperemos que no pase.